Hola a todos, a otro vídeo más de Genshin Impact, vamos a continuar, que bueno, lo dejé acá cuando terminamos el evento de Jairito Viento Florido. Ahora vamos a hacer el tema de Caliberto, nueva misión de Arconte disponible. En este mundo está plagado de mortales que se oponen al destino, mientras aquellos que comprenden sus designios se limitan a mirarlos con burlonas sonrisas en el rostro. Si la persona que teje los hilos del destino fuera a nacer aquí, que aquellos que son testigos del destino lo vean con sus propios ojos, what the fuck. Pero bueno, vamos a hacerlo, tenemos que hablar con Burr. Burr, de Puerto Hormos, parece un tanto desconcertado tras haber recibido una carta con una dirección poco clara. A ver, vámonos. Tenemos que irnos a Sumeru. Sí, a Sumeru. Eh, sigamos por aquí. Creo que es el camino más corto. A ver qué onda con esto, después tenemos el tema de la misión de Dahlia. Tenemos cositas, tenemos cositas. Yo me tengo que poner para hacer el tema del abismo, para juntar otra vez la... Uy, ah, para otro lado, para otro lado. Para juntar las protogemas y demás, que estoy seco, quedé seco. Va, creo que me cagan un par, pero bueno. Me tengo que poner para juntar para el siguiente personaje. Que habría que fijar, me tendría que fijar cuál... Cuál les van a venir, cuál puede ser que me interese. Sé que hay un evento ahora, pero bueno, vamos a seguir con esto. Para cambiar un poco de historia, evento, historia, evento. A ver, hola. A ver, ¿qué me cuentas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo he hecho un amigo. Yo he hecho un pelo blanco. ¿Puedes darme la carta? ¿Me permites ver la carta? Me gustaría saber quién la envió. Bien, por favor. ¡Vale a mí! ¿Eso es el mensaje de quien le ha ido? Estos días voy todas las tardes a la taberna, Jafar, a tomar unas copas. Si tuviese la buena fortuna de que esta carta llegue a sus manos, vengan a verme para hablar sobre los viejos tiempos. Considerenlo como cosa del destino. Salud de su viejo y leal amigo, Kaeya. ¿Qué haces tú aquí? ¡No, Kaeya! Él también está llegando a Smeil. ¡Hum! ¿Eso es un hombre que trabaja con la pobreza? ¡Eso es lo que creo que es él! Niño de Kaeya, no me sorprende. En la descripción del mensaje, él no había esperado que este mensaje de que no le llegue. ¡Ah! Lo calculo todo al detalle. Lo calculo todo al detalle. ¡No, Kaeya! Nosotros también estamos en la tarde. ¡Vamos a encontrar el tiempo y vamos a buscar a él! Ok. Cariberto. Claro, en el festival no lo vimos acá ella. Espera hasta la tarde del día siguiente, a las 4. Ok. No lo hemos visto en el tema del festival. Eh... Ahí. A ver qué estás haciendo por Sumeru, compañero. Ahora seguramente tengamos que ir al bar. Bueno, no está tan lejos. Míralo, 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 míralo. 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 Míralo, me pediré más de que no lo bebemos. Eh... Míralo, ¿no? Míralo, ya está todo el café ya que está bebiendo, así que... Bueno. Sí. Bueno, así es. Bueno, pues vamos a hacer la final. Creo que en ese momento tendremos un trabajo con esta noche. ¡Gaia! ¡Dónde está aquí! ¡Vamos a reír! ¡Me he gritado a ser una cosa que me he gritado! ¡No es así! ¡No eres un viaje que Paimon! ¡No es así! Pero no estaba en la casa, ¿verdad? No me gustaba de ver a ti, ¿verdad? No hay que ir a la casa, ¿verdad? Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes que ir a la casa? Como siempre, en la mañana, hay que estar en la casa en el barco... Pero... ¿Puedo llegar a la Jinn? Ah, ah, ah... ¿Tienes que estar en la casa de Jinn? No me creo ni una palabra de lo que dices. ¿En serio hay alguien a quien le tenga miedo? No me creo lo que dices. ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que dices? O sea, pero mejor el experto sería Diluc. ¿Entonces ya habías estado antes en Sumeru? ¿Viniste a Sumeru por tu cuenta? Eso es porque ya conocías el lugar, ¿no? ¿Recuerdas? Ok, no te puedo contar más. Vamos Kaila, esto es una charla de entre amigos. Supongo que no me quedaré con las ganas. Yo creo que diría esto. ¿No? ¿Qué es lo que dices? Bueno, ¿se van a ver? ¿No? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué? 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 Siempre así pensaba. Pero luego pensaba que yo pensaba en el mundo. Mi padre estaba en el mundo como en el mundo de自由 y en la ciudad de平和. Sólo solo que vivía en el mundo. Un montón de cosas que me hicieron. Por supuesto que vivía en el mundo. Pero... Esto es todo mi pensamiento, pero... Sin embargo... No hay información que te puede dar. Ahora, si tienes que decirle... Es probablemente... Alverich... ¿Qué? 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 Jefe, póngame una muerte después del mediodía. ¿Qué? Bueno, acá está mi respuesta. ¿Se puso interesante la cosa? ¿Fundador de la Orden del Abismo? ¿La Orden del Abismo? No, 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 no. No, 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 no. ¡Goy, ya! Oia... ¡No, You... ¡No, no, arenas es... ¡No, no, 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 no! ¿Qué 主 bíril! ¿Qué tiene con .... ¿Qué es lo que hoy el Estado... ¿Qué A ver, o sea, si yo te creo, a ver. A ver. Entonces los Alperic fundaron la Horda del Abismo. Creía que la fundadora era mi hermana. Supongo que... Claro. Vimos eso y le decían reina aparte, le decían princesa. O jefa, no me acuerdo, pero es con cara del abismo. Claro, los otros los fatuí. Entonces si fuera la fundadora se dirigían a ella como la reina. Sí, claro. ¿Qué te trae por aquí? 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 ¿Tanto tiempo hace? ¿Tanto tiempo hace? ¿Te preocupa la orden del abismo? ¿Tenemos que esperar el momento adecuado? ¿Esto? Ok, espera que Danny termine de beber y se marchan al bosque a Bidia. Dígatelo hacia el lugar que menciono, o para el otro lado. Así que la familia de Caella fue la que dio la orden del abismo. Para que me estoy... Iba a tardar un buen rato si te iba corriendo. Eh, 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 supongo que por acá y puedo ir... Porque esta que yo recuerdo no estaba metida en la... Va, por el mapa. No parecía que estuviera metida dentro de... De la roca. De una cueva por ahí. Perfecto. Bueno, habéis visto imágenes de donde estaba el viejo... Pero, claro, el viejo de los Fatui era, no del abismo. Eh, da igual, vamos por aquí. No quiero saber nada. Llegó... Uy, casi. No quiero saber nada. Si, ahí vamos a buscar algo. No quiero saber que hay algo que puede ver. ¿Es un árbol? ¿Es una casa en el que hay que construirlo en el que hay? Pero... No se hace que no se haga mucho tiempo. No se hace que lo que había hecho aquí. No se hace que lo que había hecho. No se hace que lo que había hecho aquí. ¿Es un árbol realmente? ¿Es un árbol realmente? ¿Qué es eso? ¿Tocara la puerta? Ya está haciendo como tocar la puerta, pero bueno No le veo el problema Vienes aquí, tocas la puerta y ya está Bueno, claro, o aplaudes porque puerta no hay Qué raro que nadie haya vivido Investigar, eso de la cama Bonita mal Les voy a ir en la caja possiamo Porque No No ¿Algo Eres un perro, Paimon. Y lo último, la caja. Exagerada, ¿qué puede haber dentro de la caja? ¿Qué? ¿Esto es un espejo? Pero se rompió. ¿Este caja? ¿Este caja era un vaso? Tiene pinta de ser un espejo común y corriente, solo está un poco roto. Le mostraste el espejo. Tiene pinta de ser un vaso. Tiene pinta de ser un vaso. ¿Esto es un vaso? ¿Esto es un vaso? No hay preocupación. ¿Esto es un vaso? Hay papeles ahí, ¿no? O sea, ¿tenés esto? No quería hacer eso. Hay que... Ah, guay. Le tengo que subir a Yoemilla. Qué obvio, mira, no tiene nada puesto ¿Qué es eso? Si mek no te lo podemos hacer un buen ranger como un ranger, así que es el único. Sí, eso se ha entendido. Ciertamente, sí. Así que, ¿quiénes vamos a hacer aquí? El pernimiento de aquí está ahí, entonces, ¿te lo hacían de hacerle un poco de sabor? Allá, yo estoy dirigiendo, pero el pernimiento está lleno. lo último que se me ocurre que esto lo hayan construido la hermana y y el rubio enemista porque se van a quedar un tiempo estamos por 27 minutos así que vamos a dejarlo por aquí espero que les haya gustado si así dejo un like, un comentario y se pueden suscribir al canal y bueno nos vemos en el siguiente video